¿Cómo me duele la piel de tanto pensar en ti? Me desespero por besarte y cada frase o te cante por siempre tatuada en mí ¿Cómo me duele la piel? ¿Cómo me duele la piel de tanto pensar en ti? Toda la piel. Y yo sigo un dolor a ti que no me nega a vivir. Quiero en tus brazos morir, porque ya mi corazón no soporta esta traje, este amor te lo pido. Eso no buscaré en el olvido, en brazos de otra mujer. Quiero morir en tus pies, soñar con el regreso. Es mi ilusión vivir impreso en la red de tu cintura y que con mi piel. Es mi ilusión vivir impreso en la red de tu cintura. Es mi ilusión vivir impreso en la red de tu cintura. Es mi ilusión vivir impreso en la red de tu cintura. Y yo sigo un dolor a ti que con mi piel de tanto pensar en ti. ¡Gracias!